Yo tengo un amigo que me tiene loco Por una chica de mi barrio, que para todos es comentario Pero este no se atreve a conquistarla Le déme alguna respuesta, si por casualidad ella se niega ¿Qué tal es? ¡Otra vez! Ay, José, tira pa'lante, sin temor Aunque te diga que no, dale a demostrar su amor Y así fue, Pepito se atrevió Pero no siguió mi consejo Y ya tuve, por eso fue mi fracasador Ay, Pepito, mira, no seguiste mi consejo Por eso fue que fracasaste Por tu mala cabeza Y ahora yo te digo que Es una pena, pero tengo que decirte Que tú fracasaste Por tu mala cabeza Parece que no te diste cuenta Que esa niña era tremenda Es una pena, pero tengo que decirte Que tú fracasaste Por tu mala cabeza Es que ella es una abusadora Esa chica solo quiere fiesta Es una pena, pero tengo que decirte Que tú fracasaste Por tu mala cabeza Para, para No hay que llorar Llama el tiempo a buena cara ¡Bombo! Señores, lo que les cuento Es una historia real Esa chica de mi barrio Dejo a Pepito muy mal Ay, mujer Acabaste con su vida Le rompiste el corazón ¿Y qué? Y trompeaste al otro día Repítelo otra vez Ay, mujer Acabaste con su vida Le rompiste el corazón Y trompeaste al otro día Le hiciste tremenda herida Ay, mujer Acabaste con su vida Le rompiste el corazón Y trompeaste al otro día Por eso Acabaste con su vida Y trompeaste al otro día Acabaste con su vida Y trompeaste al otro día Acabaste Ya me voy Y trompeaste al otro día Acabaste con su vida